Volví y ahora sí que voy a quedarme Me estoy haciendo al lugar que tuve que darme Perdí el tiempo o gané aprendizaje Pero como quiera yo sé que tengo pa' darle Ese traje está que explota Quiero que ese culo baje Que rebote tu nalgota Y perdemos dos salvajes La nueva escuela viene a enseñarte Acá no hay género pa' que baile Dame cualquiera y hago que baje Quiero que tu culo me rebaje La nueva escuela viene a enseñarte Acá no hay género pa' que baile Dame cualquiera y hago que baje Quiero que tu culo me rebaje Ya no esperes más pero por favor Trae eso pa' acá nena dámelo Verte rebotar es lo que quiero yo Lo que quiero yo es tener que a vos Por ti yo hago un perreo sentido Quiero que le busque sentido Hay este flow que te traje Lo que quiero yo es tener que a vos Dame cualquiera y hago que baje Quiero que tu culo me rebaje Quiero que tu culo me rebaje Quiero que tu culo me rebaje